Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, avarienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC. Y... ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Cállate, que estoy presentando. Para callar, ¿no? Y esto es por la gloria de Esparta. Ahí está, ahí está, sí señor. Y vamos a cargar antes de que este chaval le meta un buen collejón. Porque madre mía, madre mía. En fin, vamos a ver qué tal está este ejército y este enfrentamiento. Que estuvo a punto de hacerse en el capítulo anterior. Pero finalmente no. Esta ciudad no tiene murallas. Por lo cual, ese bonus, ese gran bonus, no lo quita. Pero aún así, somos espartanos. Y esto, un ejército de cuánto? De mil, de cuatro mil. Hombres, contra cuántos. No sé cuántos somos. Pongamos que cada unidad son 120, ¿no? La verdad es que no sé. Ahora os contaré. Cuatro mil contra... Contra estas unidades no son nada. Así que bueno, vamos a ver si es verdad que no son nada. O nos dan algo de guerra. El general está aquí. Si cae su general, caerán muchísimo más fácilmente sus unidades. Ya que sus unidades apenas tienen moral. Tienen muy poca moral. Por lo tanto, madre mía, pillarán muchísimo más rápidamente. Agrupamos. Bien, el lancero este ya está ahí. Ya está todo. Ya está todo. Comenzamos, pues. ¿Dónde está el ejército contrario? No se ve. Pero bueno. Vamos a ir para acá. Se aproximan, no lo sé. Parece ser que sí. Y estos lanceros también serían muy interesantes usarlos. Luego, esta caballería, por si intenta escapar o algo, también sería bastante interesante. Y el general también. ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Vale, a por esto, señores. A por esto. Estos se han quedado un poco atrás, pero no pasa nada. Vale, vamos ya a moverlo. Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Vamos a quitar esto. Y... Y vamos a atacar ya, o sea, del tirón. Vamos a quitar esto también. Ahí está. A saco, paco. Y ya está. ¡Uh, ah, y! Vamos a agruparlos así. ¿Y cuántos son? Madre mía. Madre mía, están pillando, pero vamos. Tela. Tela están pillando. Vale, una carguita buena por la retaguardia. Y finalmente, pues, morirán. Veinticinco. Venga, 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 venga. Venga, ahí, ahí, ahí. ¡Uh! Ya están muertos todos. ¡Oh, pobrecitos! Vale. Eh, se acercan por aquí. No van a llegar. Es que no van a llegar. Estos van a pillar a saco, paco, ¿eh? Yo, yo lo digo. Yo, por más que lo digo, ellos no se lo creen, pero van a pillar muchísimo. Luego, mi proyectil, en verdad, no está siendo prácticamente... ¡Uy, mi caballería! ¿Mi caballería dónde se ha ido? Venid y volved. Chaval, que se me ha olvidado. Se me ha olvidado mi caballería. Hombre, eso no puede ser. Eso no puede ser, Pablo. Bien. Estos tíos, estos son lanceros, pues que se queden por aquí disparando. Eh, luego, estas unidades, yo que sé, las llevaré aquí, yo que sé, a la carga. Las suicidaré, claro que sí. Y ya está. Que aún así harán un gran trabajo, ¿eh? Pero bueno, fijaos, ya hoy hay una unidad. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Bien. Por otra parte, estos honderos, tres, 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 tres. Quiero tres aquí. Quiero tres aquí. Perfecto. Lo voy a agrupar. Voy a agrupar a estos dos aquí y ya está. Fijaos. O sea, es que madre mía. Es que no pueden, claro. ¿Cómo van a poder? ¿Cómo van a poder? Si es que esto se va. Esto se va. Esto se va en cero coma, tú. Fijaos. O sea, es que madre mía. Es que vaya cagada de batalla, tronco. Es que vaya cagada de batalla, chaval. Encima con un lag, tremendo. Honderos. Más honderos. Aquí gente que huye. Madre mía, pero si es que esto es una vergüenza, tío. Es que de aquí no pasan. Es que de aquí no pasan. Bueno, pues he hecho un corte para que no vaya a ir la batalla porque madre mía ha sido tan absurda que, bueno, ya os podéis fijar, ¿no? Mira, 600 bajas, 200 bajas, 60, 300, 600 bajas. Y eso que la mayoría es que, o sea, simplemente a lo mejor habré dejado algo, no lo sé, chaval. Toma, toma. Por descuidado. Venga, aparta. Madre mía, me encanta. Vale, pues nada. Nada, un ejército completo que acaba de ser exterminado, o sea, por complejo, bueno, uno solo. Vale, es que era el general. Pero los demás también, o sea, los demás también. Bastante de sus hombres y es que hasta atacaría yo contra ellos, pero bueno. Vamos a matarlos a todos, claro que sí, no merecen el perdón. Y lo que yo no sé... ¿A dónde me han atacado realmente? Pero bueno. Tratado de paz, claro que sí, compañero. Claro que sí. Bien, y finalizamos turno. Genial. Incrementar rango. Vamos a incrementarlo. Bueno, que además ahí habrá sido la pelea que he tenido contra Anzira, vale. Que esta vez esto cambié y creía que había sido contra Pesino. Pero no, lógicamente no, porque ahí sabía que yo no tenía nadie. Fijaos, o sea, si es que vaya masacre que le hemos hecho, tío. Si es que da hasta vergüenza, hombre. Hombre, por favor. Y ahora voy a ir a por ellos, eso está claro. Bueno, en verdad no sé si... Es que fijaos, menos 17. Y esto está en 3. Esto está en 3. Así que me voy a quedar aquí un poquito más de tiempo. Incluso voy a convertirlo a qué? A esto. ¿Por qué? Porque esto da más 4. Y esto está, pues, más 2. Así que prefiero convertirlo. Ya, 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 ya. Lo convertimos. Y esto lo tendremos que mejorar. Y esto tendremos que mejorarlo también. Y ya está bien. ¿Esto a qué? Más 1 a orden público y más... Pues más 1 a orden público, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver la diferencia. Porque sería muy interesante, ¿no? Porque, a ver. Tenemos, por ejemplo, nivel 3, ¿no? Que aquí es donde más se nota. Más 2 a orden público. Más 3, nada. Y más 3, nada. O sea, solamente orden público sería este. Y, a ver, quita, quita. Aparta, aparta, aparta. Y esto sería más 3 al orden público, pero menos 8. ¿Merece la pena gastar tantos alimentos por 3 de orden público? Yo digo que no. Pero si es momentáneo, sí. Por lo tanto, como va a ser momentáneo, más 1 al orden público. Y ya cuando esté en el siguiente nivel. Pues lo que voy a hacer es convertirlo. Y ya está. Simplemente. Bien, aquí esto está en menos 17. Esto debería mejorarlo, pero es que no hay money. Y cada vez ganábamos menos. O sea, había algún turno que ganábamos 2500. Si no recuerdo mal. O 2000. Pero ahora ya cada vez menos. ¿Por qué? Pues, lógicamente, por todo el ejército que estoy haciendo. Bien, esto ya está en positivo. Con lo cual, podría irme hasta aquí. Para tenerlo un poquito mejor. A ver, vamos a ver qué pasaría si nos vamos de aquí. Estaría en 4. Estaría en positivo y ahora estaría en 2, ¿no? Correcto, ¿lo veis? Es que tampoco estoy tan mal. Bien, tenemos que llegar aquí. Sea como sea o incluso aquí. No, pero primero sería aquí. Así que vamos a intentar llegar. Además, llegamos en un turno más, ¿no? Genial, genial, genial. Pues eso. E incluso podría reclutar unidades. Pero no lo haré. No lo haré de momento. Bien, esto, dos turnos y ya podré atacar. Genial. Lo veo, lo veo, lo veo. Y esto aguantando aquí en plan positivo. Que además, en un turno ya me podré largar prácticamente. Bien. Muy bien. Vale. Como veis, está esto progresando un poquillo. Así que genial. Y aquí esto está en menos 3. Antes estaba en menos 49. Y ahora está en menos 3. Aunque este tío se va a alargar. Y por lo tanto, el menos 3 va a crecer. O sea, va a disminuir. ¿No? Menor más mayor. O sea, más menor. Da igual. Me habéis entendido, ¿no? Espero que sí. En fin. Va a ser un número más alto. Pero con símbolo negativo. Ya está. Así ya no hay ninguna duda. Bien. Vamos a ir a por lo de eso. Vamos a ver cómo se cambia esto a menos 5. Y fijaos. No hace falta ni que la juegue. Por lo tanto. Epa. Que le doy. Sin querer. Por lo tanto. Pues lo que voy a hacer es directamente equilibrada. Y. Epa. Chaval. ¿Y dónde estaba la boca? ¿Dónde estaba la boca? El escudo ¿para qué lo tienes? Para tirarlo al suelo. Muy bien. Todos eliminados. Y esto. ¿Esto qué es? Subyugar. Interesante. Pero no me interesa. Saquear. Me interesa mucho más. 4.400. Con lo cual no está nada mal. Y vamos a ver la mejora que tiene esta ciudad. Porque parece bastante enorme. Bien. Cuesta 1.000. Cuesta 500. Lleva 1.600. 2.000. Y. Sí. Unos 3.000 casi. No llega a 3.000. 3.000 me costaría. O sea. Hemos ganado 1.500. Qué dinero. Está muy bien. Eso es. Si nos sirve. Lo cual. Esto si nos sirve. Por lo tanto. Vamos a repararlo. Esto que es fabricante de cuernos. Se podrá convertir a uno de estos. Porque no creo que me sirva. Realmente. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Aunque nos cueste. Es que realmente esto no nos va a servir. Por lo tanto. Creo que lo primordial. Bueno. Vamos a ponerlo. Y ya está. Esto. En Antella. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Y esto hay que mejorarlo. Antes. De que. Haya. Empobrecido. Por lo cual. Vamos a hacer así. Eh. Muy bien. Y aquí. ¿Qué? Me estoy rascando el pie. Por cierto. A ver. Esto. ¿Qué? Mastrosa al orden público. Pero esto que es. Pantano. No me mola el pantano. Pero bueno. Y se podrá desmantelar. Esto creo que no va a servir para nada. Es más. Es que se tiene que desmantelar. Vale. Perfecto. Y esto. Sí que. Se puede convertir. Lo vamos a convertir ahí. Y esto. No me interesa tenerlo. Pero. 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 Es obligatorio. Así que nada. No lo quedamos. Bien. Por otra parte. Esto. Que es lo que estábamos. Eh. Esto no sirve. Sí. Pero esto me mostré a orden público. Por lo cual. No me sirve ahora mismo de nada. Convertir. Desmantelar. No. Sí. Convertir. Desmantelar. Desmantelar. Perfecto. Que es lo que me gustaría hacer con este. Pero no puedo. Bien. Por otra parte. Eh. Esto. Claro. Esto sí. Porque esto se puede convertir. En la que ya sabemos. Que es más. Que lo podemos convertir ya directamente. ¿No? Lol. Pues del tirón. Del tirón. ¿No? Del tirón. Y esto. Igual. Que además tenemos dinero. Por lo tanto. Vamos a mejorar este. Que no se gasta. Nada de. 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 No me sale. No. De orden público. Que no me salía la palabra. Bien. Esto. Nuevo. También vamos a mejorarlo. Con esto. Y ya está. Yo creo. Que está bien. Yo creo que está bien. Y nos quedamos con 400. Muy bien. Menos 40. Puf. 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 Menos 40. Menos 40. Todo. Y menos 40. Por cierto. Por. Cierto. Por cierto. Hemos ganado una nueva región. Tracia. Que. Donde estaba Espartaco. ¿No? Espartaco es Tracio. Vale. Pues genial. Tenemos aquí que. Matar a este reino. Odrisio. Que ojo. Cuidado. Ojo. Cuidado. Que te veo venir. Ojo. Cuidado. Que te veo venir. Pero. Pero voy a pillar. Vale. Esto ahora estará todavía más negativo. Menos 44. Genial. Vale. Este tío espero que no llegue aquí. No creo que llegue. ¿Qué es lo que tiene este tío? Uf. Ni se sabe. Las hojas. Vale. Este. Podría irse para acá. E incluso podría irse más para acá. Bueno. Pero de momento como que no llega. Así que se queda ahí. Y esto está en menos 2. Da igual. Vale. Menos 41. Algo es algo. Algo es algo. Y. Podremos contra. El reino Odrisio. Pues no lo sé. Con estas unidades me refiero. ¿Ven? Pues no lo sé. Lo que sé es que voy a reclutar. Unas unidades. Aquí. Contratamos. Y voy a contratar otra más. Así que tengo que quitar algo. Como por ejemplo esto. Vale. Quitamos esto. Y ahora ya podremos pillar más unidades. Aunque sean mercenarias. Creo que. Creo que es fundamental ahora mismo. Vale. Mierda. No puedo. No puedo porque no me da el dinero. Vale. Y también podemos pillar algo de caballería. Lo cual estaría muy. Pero que muy bien. Aunque no me mola ninguna de las dos. Aunque si me tengo que quedar con las. Uh. Guerreros. Mercenarios. Trácidos. Lo cual no está nada mal. ¿Eh? Y podría pillarme dos. Ay no. No puedo. ¿Por qué? 326. Amigo. No puedo de momento. Vale. Contratamos. Vale. Me quedo con 390. Hombre. Ya caballería ya tengo. Pero. Vale. Me voy a pillar estos guerreros mercenarios. Ya que creo que van a estar bastante bien. Aunque la defensa cuerpo a cuerpo no sea tan buena. Pero como para carga. Va a ser buenísimo. Así que nada. Lo dejaremos aquí. Y lo contrataremos. Perfecto. Bien. Espero que todo haya mejorado un poquete. Y ahora ya podremos finalizar turno. Aunque tengo más ganas de guerra. Pero claro. Estamos en menos uno. Aunque ya tenemos bastante. ¿No? Pero bueno. Todavía no. Todavía esperaremos un poquito. Y finalizaremos el turnito. Llevo supuestamente. Grabando 30 minutos. Pero espero llevar 10 o 15. Creo que más cercano a 15. Que de otra cosa. Incluso nos habremos pasado. No lo sé. En fin. Finalizamos turno. Porque esto ya está. Esto está en cero. Y esto está en menos. En menos 19. En menos 19. En menos 19. Vale. Habrá que aguantarse aquí. Habrá que aguantar. Es que hay que aguantar. Aquí hay que aguantar. Pero lo máximo. Así que finalizamos turno. ¡Epa! Este personaje tiene una habilidad sin asignar. Terepon no sé quién. ¿Este es? Sí. Este es. Vale. Perfecto. Pillamos esto. Y mejoramos. El que mejoramos. Vale. Este me mola muchísimo. Guerrero sin temor. Vale. Este me mola muchísimo. Más que este. Así que pillamos esto. Y ahora ya. Ahora ya. Así que por fin. Quedan 8 turnos todavía. Para pillar esa tecnología. ¡Ah! Que ganas tengo de pillar esa tecnología. Que nos permite gastar menos dinero. En el mantenimiento de las unidades. Y cuando la reclutemos. Y cuando la reclutemos también. Que sería un menos 4%. Es poco. Pero aún así. Es una mejora significativa. Al menos algo. Tratado de paz. Claro que sí compañero. Te voy a dar ahora mismo el tratado de paz. ¡Uy! Tengo Parkinson. Y se me ha movido en el último instante. Lo siento. Vale. Esto ya no me mola. Es más. Esto ya sí me mola. Primero las unidades están de casta. Y segundo. Es un muy buen ejército. Contra mi ejército. Vamos allá. Aunque tienen escudo y demás. Pero bueno. Me gustaría un ejército de caballería. Una unidad. Perdón. De caballería. Pero bueno. Son 700 contra. Lo mejor. Bueno. Prácticamente contra los mismos. ¿No? Porque al final están tan desgastados. Que son 1400. ¿Pueden ser? No. No. Menos. 1000 y pico. Contra 100. 200. 300. 400. 500. Contra unos 540. Por ahí. ¿No? 600 como mucho. Creo que somos. No tenemos muralla. Pero. Me da igual. Yo creo que con estas tres unidades. Podremos resistir. Lo malo. Los honderos que tiene. Lo bueno. Que tienen poca vida. La mayoría. Vamos a agrupar también. Lanceros. Más lanceros. Y los honderos. Pues muy bien. A por estos. A por estos. Y a por estos. Vale. Pronto. Vamos a ir a por estos honderos de mierdi. A por ellos. Y a por ellos. Y como veis. Prácticamente no he sufrido casi nada de bajas. ¿Sí? Vamos a. Vale. No, 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 no. Quédate quieto. Quédate quietecito. Es que fijaos todo lo que viene por ahí y nada, tío. Es que madre mía. Qué paliza tronco. Anacleto. Hombre, Anacleto. ¿Qué tal? Anacleto va a pillar también. Venga. Huyen. Huyen. Perfecto. Y finalmente huyen todos. Es que prácticamente que no había nada que hacer. Madre mía. Qué mancos. Ea, pues ya está. Ya está victoria ajustada, me dice aquí. Pero bueno. La verdad que las bajas que hemos sufrido ha sido por parte de sus arqueros. Eh, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas tú, chaval? Te motivas. Y fijaos. O sea, es que vaya basura de... Ha sido una tontería. Por eso no lo he enseñado. Seguramente no lo habré cortado todo. Porque ha sido absurdo. Fijaos todos los que nos hemos hecho. O sea, lo habéis podido ver antes en la anterior pantalla. Y bueno, las bajas que hemos tenido simplemente han sido por sus honderos, ¿no? Que eran unos cuantos. Fijaos, tres. Y aquí otros cuatro. O sea, que al final, pues obviamente han hecho, ¿no? Han hecho de las suyas. Mis honderos también han hecho incluso más. Pero bueno. En fin. Acabemos con ello. Matar a los prisioneros. Claro que sí. Hasta luego viene ahí otro. Viene ahí otro. Otros dos. Pero es que... Es que madre mía, chaval. Si es que son unos panolis. Este es que es el típico ejército ruso. O sea, son malas unidades. Pero vienen ahí. A mansalva. Iconio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sicilia. Rebelión inminente. Ya lo sé. Ya lo sé. Pues vamos a ello. A Sicilia. SIDE. Fijaos. Menos 19. En el siguiente ya estaríamos, pum. Muertos. No, no muertos. Sino que habría una rebelión. Y vamos a ver qué pasa si el tío Pepe pues llega a la ciudad. ¿Qué pasarían a 14? Por lo tanto la rebelión no llegaría. Así que vamos a ir con más. A ver cómo... LOL. No, 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 no. El tío Pepe se va a alargar. Ahí, por ejemplo. Y vamos a ver. Está en menos 13. Y ahora en 5. Sí, señor. Pero esto ahora está en menos 21. Lo cual es lógico. Pero bueno. Aún así esto en un turno mejorará. ¿No? En un turno no. Pues no. En dos turnos. Da igual. Pero esto aguantará. Y si no nos vamos cambiando. Aún así no me mola eso. ¿Ven? ¿Y esto cómo está? Chau chaval. Qué chungo. Qué chungo. Madre mía. Qué chungo. Esto está tela de chungo. Por otra parte. Estos tíos tienen que recomponerse un poquito. Porque Pesino ha empezado a sufrir. Pero bueno. Esto. O sea. Aquí veo una rebelión inminente. No. Lo siguiente. De lo siguiente. Aquí debería ser incluso un comandante. Pero es que fijaos. Tengo 249. Es que no puedo crear más cosas. Y esto está en positivo 2. Y todavía faltará. Aún faltará un poquito. Más orden público. Pero yo creo que lo mejor sería cambiar esto por otra cosa. Por una de estas. Que serían 4 de orden público. Y esto sería más 2. Pero si lo cambio ahora pierdo ese orden público. De 1. Bueno. Vamos a desmantelarlo. Porque es que. En verdad no me sirve. En verdad no me sirve. Y esto cuando tenga más dinero. Porque. Ahora tengo dinero. Pues lo vamos a hacer. Bien. Por otra parte. Claro. Por otra parte. Está esto. Que no mola nada. Menos 42. Madre mía. Madre mía chaval. Madre mía chaval. Por lo menos son oplitas perieco. Eso es lo mejor. Así que vamos a ir para acá. Hasta aquí. Verás esto como está. Ahora está en menos 45. Y si echamos a este tío de aquí. Perfecto. Pero y si no lo echamos. ¿Qué? Pues hay que pensar. Hay que pensar. Tenemos poca cantidad de dinero. Podríamos pillar un poquito más. Y tendríamos que bajar. O quitarnos estos tíos. Que nos están gastando. Fijaos. 300. 600. 800. Prácticamente. Lo cual llegaríamos a 1000. Y esto hay que mejorarlo muchísimo. Vale. ¿Qué pasaría si yo ahora mismo me voy de aquí? Menos 50. Me la jugaré. Me la voy a jugar. Vale. Esto. Que no tengo ganas de jugarlo. Pero es que claro. Como. 88. 86. Venga. Da igual. Venga. Te largas. ¿No? Venga. Hasta luego. Perfecto. Vamos a acabar con ellos. Si es que puedo. No. No puedo. Si puedo. Acabemos con ellos. Y venga. Perfecto. Toma. En toda la frente. No te ha dado tiempo ni a levantarme la mano. Bueno. Técnicamente sí. En fin. Allá. Se general. Genial. Mejoramos un poquito. A ver qué podemos mejorar. El orden público estaría genial. Pero no podemos. Y aquí. Ojo. Más dos al orden público. Así que venga. Lo mejoramos cuanto antes. Y ya esto está mejor. Bien. Por otra parte. Vamos a irnos para acá. Ahí está. Estamos rodeándolo por completo. Y ahora. ¿Qué pasaría si atacamos a este? ¿Qué conseguiríamos? Vale. Vamos a atacarlo de todas formas. A ver si huye. Y si no huye. Pues mejor. Bien. Es más. Podríamos incluso. No sé qué hacer. Aquí por ejemplo. No sé qué hacer. Si darle o no darle. Además tenemos ayudita. Realmente no sé qué hacer. Porque es que. A ver. La batalla es fácil. Fácil. Porque solamente tiene este ejército. El problema es. Que yo. A mí me gustaría hacerlo así. Vale. Actitud agresiva. Ya está. Cagar. Fuera. 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 Y. Bien. Ha muerto este. Prácticamente. También ha muerto este. Y también este. Genial. Lo que a mí me gustaba. Perfecto. Si no hubiese cargado. Y lo hubiese hecho yo. La verdad. Su ejército está prácticamente eliminado. Vale. No. Los cargamos a todo. Y. Se van a otra parte. Vale. Los hijos. Te tique. Muy bien. Muy bien. Y mejoramos. 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 Y que mejoramos. Permite la construcción. Esto que mierda es. Me ha traído. Vale. Esto simola. Y más 5 los daños de arma. Por todas las unidades con lanza. Esto está mucho mejor. Bien. Por otra parte. Tenemos a este. Que también puede mejorarse. Y como veis. Vamos a mejorar lo mismo. Bien. Lógicamente. Este no puede ir a por. O si. Si que puede. No que no puede. Entonces porque me salía. Ah. Me salía de este. De este pringo. Me salía. Bueno. Da igual. Aquí no lo cargamos. Y. Y nada. Equilibrada. Y muerto. Epa. Toma chaval. Toma chaval. Ahí está. Un enemigo menos. Bien. Ahora no sé si todo estará mejor o no. Pero esperemos que sí. Reino Odricio. Facción destruida. Sí. Señor. Y subimos. Y mejoramos. Madre mía. Han mejorado todos. Eso sí. Fijaos mi ejército que mal está. Por cierto. Estos todos los tenemos que eliminar ya. Sí. ¿Esto qué cojones es? ¿Desde cuándo tenemos esto? No me gusta esto. Fuera. Sí. No me gusta. No me gusta. Y además ahora tendremos más movimiento para volver a donde sea posible. Bien. Aquí vamos a mejorar el qué. Lo siguiente. Y es. Tatara tatara. Almirante no me interesa. General sí. Menos cuatro. Lo que a ustedes. Vale. Me interesa. Luego. Este otro. Ha mejorado también. Y el que mejoramos. Madre mía. Más seis por ciento de defensa. Menos cinco al coste de. Vale. No. No me interesa. Fuerza imparable. Tampoco me interesa realmente. Más ocho de la moral de todas. Y menos cuatro de las dos unidades. Menos cuatro el mantenimiento de todas las unidades terrestres. Este me interesa mucho más. Pero que mucho. O sea. Es que no he visto ni los otros. Este. Del tirón. Este del tirón. Ganaremos mucho más dinero. Pero no sé cuánto ha aumentado esto. Pero habrá aumentado un poquito. Y más. Si uno los ejército. A este señor. Y este lo uniré a este. Este lo desapareceré. Y estos dos los mantendré. Vale. Genial. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Menos veintiocho. Menos veintiocho. Y menos veintiocho. Y esto va en cero. Genial. Uf. Madre mía. Madre mía. Esto está cada vez mejor. Y cada vez peor. Y cada vez todo. Vale. Pues nada. Vamos a darle unidades. Hombre. En realidad. En realidad. Tampoco hace falta que le dé todas. ¿No? Y ha sido una cagada. En verdad. No hacía falta que le diese todas las unidades. Eso sí. A este sí que le quiero dar todas estas. Y desaparecer este general. Porque tampoco me merece mucho la pena. Sí. Tiene una mejora. Y tiene otra mejora aquí. Y tiene aquí otra mejora. Pero. Y esto lo pongo aquí. Vale. Es que. Prácticamente es que no me interesa. Realmente. Vale. Pues nada. Nos vamos a mantener así. De esa forma. Y. Vamos a ver si podemos mantener estas dos ciudades vivas. ¿No? Uf. Va a ser complicadete. Pero vamos a intentarlo. Claro que sí. Claro que sí. Y aquí esto. Si lo cambiamos. Mejor que mejor. Lo que pasa es que esto no es interesante. Por lo tanto. Vamos a desmantelarlo. Que no sé por qué no lo he hecho antes. Y esto todavía no podemos. Vale. Vale. Pues nada. Finalizamos turno. Una vez hecho esto. Creo que no me falta más nada. Madre mía. En todo lo que tenemos ya. Madre mía. Todo lo que tenemos ya. Y aquí tendremos que empezar ya. A desplegar unidades. Por todo lo que he reclutado. Pero claro. No puedo. Porque esto está en cero. Y lógicamente esto también. Pero. Pero pronto. Mejoraremos bastante. En el siguiente turno. Vale. Y lo demás no puedo mejorarlo. Porque me falta dinero. Vale. Finalizamos pues. Finalizamos pues. Y vamos a ver. Qué tal está. Esta finalización de turno. Y los movimientos. De las distintas facciones. Entre ellas Roma. Que siempre se mueve. Wow. Roma. Roma ha empezado a. A dar la cara contra. Contra Cartago. Fijaos que Cartago tenía a Siracusa. Y también tenía a con. Bueno. Cartago creo que había entrado en la bota. Pero. Solamente hasta la punta. Creo. Y finalmente pues. Bueno. Muy bien. Roma. Ha echado a tu gran enemigo. Ojo aquí. Ojo aquí. Bueno. Aquí ganamos supuestamente. Así de automático. Y. Paso de jugarlo. La verdad. Paso de jugarlo. 67. Pues nada. Pilla. Vale. No ha pillado. Pero casi. Pero casi. Creo que no debería haberlo hecho. Creo que debería haber luchado yo directamente. Porque a lo mejor ahora viene el pringado este. No, no. Vale. Perfecto. Cappadocia. Tiene que pillar dentro de nada. Seguramente en el siguiente capítulo va a pillar Cappadocia. De una forma bestial. Y también veremos como se mantendrán estas dos ciudades. Al menos una de esas dos cosas haremos. O pillamos. O ambas. A lo mejor ambas. Claro. Y aquí ¿qué pasa? Persia, Recia, Turdétanos o algo así raro. Y Siracusa. Han pillado Siracusa. Sublevación militar. ¿Dónde? ¿Cómo que sublevación militar? Vale. O sea que se me han ido gente del ejército. ¿No? Aquí un poquito y aquí otro poquito. Es que no, no, no. No, no sé qué ha pasado. Pero bueno. Menos 18. O sea, esto se puede mantener todavía tranquilo. Y esto está mucho mejor. 8. Vale. Esta unidad se puede ir para acá. A ver. ¿Por qué no me...? Lol. Lol. Esto en otro concierto, tú. Lol. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué ha pasado aquí. Esta unidad, ¿por qué no puedo moverla? Vale. A lo mejor no puedo moverla durante un turno o algo, ¿no? Supongo. En el siguiente turno esto mejorará. Por lo tanto, de menos 18 pasará a menos... A un número mayor. Y esto de 8 pasará, pues, mejorará también. Lo que pasa es que no me gusta nada que esto esté bloqueado. Bien. Por otra parte, esto está en 3. Y esto sigue mejorando. Vale. Se sigue mejorando. Lo cual está muy bien. Y más mejora que tenemos que hacer. Y más mejora que tenemos que hacer. Bien. Ya no tenemos nada de dinero. Y espérate. Que aquí tenemos algo muy interesante. ¿Qué es eso? Perfecto. Perfecto. En dos turnos. Vale. En el siguiente turno saldré. E iré a por Anzira. Genial. 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 Vale. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Porque prácticamente ya está bastante bien. Llevo bastante tiempo ya. Y bueno. Como siempre, espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. Chau. 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 ¡Suscríbete!